¿Qué pasa, Alpargatas? ¿Cómo ha ido el contenido de hoy? ¿Os ha gustado? A mí lo que más me ha alucinado es el tema de la circulación sanguínea debajo del agua. ¡Qué cosa más inesperada! Hombre, para inesperada la entrevista a Mar Asunción sobre la cumbre del clima. El cambio climático es un problema realmente grave y el consumo de energía lo agrava aún más. Lo que me ha alucinado es que todo consume energía. Que te tienes que desplazar de un lado a otro, consumes energía. Que te duchas, consumes energía. Que te haces un selfie con morritos y lo subes a cualquier red social, consumes energía. Es verdad, ¿eh? Y es que hay poca gente que sepa la cantidad de energía que se necesita para todos esos likes que estamos dando ahí a los memes, a las fotos, para que todo eso se quede en la nube, la nube, la nube, la... ¿Y tú, Uriol? ¿Tú cómo te imaginas la nube? ¡Ay, la nube! Me imagino que es ese lugar al que van todos los memes sin likes, todos los posts que no se han leído. Bueno, y cualquier otro dato que no se quede guardado en tu dispositivo, ¿no? Cualquier mail, cualquier whatsapp, los audios, las stories ahí que estáis todo el día, que lo sé yo que estáis ahí. Pues claro, todo eso va a la nube y me la imagino como una sala cuadrada negra de la que de las paredes se están cayendo unos y ceros ahí. ¡Calma, calma, 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 calma! Para un poco, echa el freno, porque no, no, la nube no es así. La nube es mucho más simplona. Vamos, son habitaciones muy grandes, salas enormes, diáfanas, llenísimas de discos duros. ¡Ah! Los hardware, que van conectados a servidores. Los software, desde donde nosotros podemos acceder a todos esos datos. O sea, que están ahí, todo lleno de discos duros. Vale, vale, vale. Además, todas estas granjas de datos consumen muchísima energía. Fíjate que enviar un mail con un archivo adjunto es como tener una bombilla encendida durante una hora. Es increíble, una granja de datos grandecita, de las grandes, puede consumir lo mismo por día que la ciudad de Nueva York. ¡Nueva York! Que Nueva York no es Teruel, que es chiquito Nueva York. ¡Gasta! ¡Nueva York gasta! ¡Gasta, gasta! ¿Y sabéis en qué es en lo que más gasta de energía? En refrigeración. ¿Alguna vez habéis tenido el ordenador ahí en el portátil, encima de las piernas, pues porque estáis en el sofá o en la cama y mirando cualquier cosa? Trabajando. Se calienta, ¿eh? Pues en eso gastan energía. Todas estas granjas de datos en aire acondicionado para refrigerar eso y que no se caliente demasiado. Además, me alucina el hecho de que la mayoría de estas granjas suelen estar muy lejos de donde usamos los datos. Muchas de ellas, el 40%, están en Estados Unidos, pero tú con tu móvil te conectas inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque están conectadas por cables. Sí, me estás mirando como diciendo, ¿pero qué dices? Cables, eso es del Pleistoceno, si lo que la peta es el wireless, el Wi-Fi, que estás conectado ahí. Pues no, amigo, amiga mía, porque tus datos, tus mensajes viajan muy poquito por el aire, a la mínima que podemos, ¡zas! Los metemos en cables, porque si van en cables viajan muchísimo más rápido. Viajan, de hecho, a la velocidad de la luz, porque esos cables son fibras de vidrio, a través de los cuales viaja la luz. Y, por supuesto, la luz tiene muchas propiedades, dos muy interesantes para entender cómo viaja por la fibra de vidrio. La primera, su velocidad, la velocidad de la luz, son 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué te parece? A toda leche. Y la segunda propiedad, me gustaría ilustrarla con una reflexión. Ah, bien, vamos allá. A mí también me gusta esto de pensar y darle al... Pero si esto es un experimento. Sí, es una reflexión, porque la luz se refleja, ¿eh? ¿La veis, verdad? Ah, aquí está. ¿Veis ahí? Sin embargo, yo con mi puntero láser estoy apuntando hacia arriba, pero el láser, en vez de salir hacia arriba en una trayectoria rectilínea, llega a la interfase del agua con el aire y rebota para que la veamos aquí reflejada. Pues esta es la propiedad que utiliza la luz cuando viaja por dentro de la fibra de vidrio. Va rebotando por dentro de la fibra de vidrio y nunca se escapa al exterior. Pues esta propiedad de esta luz láser es muy guay. Y esta luz láser es la que vamos a utilizar para resolver nuestro reto de hoy. Desde casa, ¿estás preparado? ¿Preparada? Quiero reto. Vamos allá, Elena. Vamos con nuestro reto, porque hoy vamos a ver lo invisible. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer para ver lo invisible? Lo primero que necesitamos es algo invisible, una muestra de agua en la que haya microorganismos, en la que haya vida que no podemos ver a simple vista. Bueno, bueno, bueno. Ojo, que los microorganismos no son invisibles, son organismos muy, muy, muy pequeñitos que no los vemos a simple vista, pero que están ahí, ¿eh? Esta muestra de agua tiene un montón de vida. Diatomeas, euglenas, larvas de mosquito, incluso algún granito de polen habrá por ahí. Este agua la hemos sacado de una charca. Perfecto. Entonces, en las charcas, pues, hay vida. Vosotros podéis tener vuestra muestra de agua sacada de una charca, de un charco, si vivís cerca del río, pues, un poquito, o cerca del mar, y si no, no pasa nada. Podéis dejar un poquito de agua con azúcar en la ventana y a ver qué crece por ahí. Seguro que en un par de días ha crecido algo que podremos observar. ¿Cómo? Necesitamos una aguja y un sistema de sujeción para una jeringuilla. Así que, vamos allá. Pues mira tú, que me he traído yo mi sistema de sujeción. Es que Elena no falla nunca. Un sistema de sujeción de una jeringuilla para que cuelgue una gotita. Y a esa gotita es a la que le vamos a disparar la luz láser. La luz láser la sacaremos del puntero que hemos utilizado anteriormente. Podéis conseguir un puntero en cualquier bazar de estos pequeñitos. Son muy fáciles de conseguir. Y necesitaremos un sistema de sujeción del puntero. Vamos allá. Algo no solo para apoyar el puntero, sino también para que apriete el botón. Mira qué sistema me he ingeniado yo. Tenemos que tener el botón apretado siempre sin apretarlo nosotros. Porque podríamos mover un poquito el puntero láser. Así que, vamos a poner algo que apriete. En este caso, por ejemplo, un sacapuntas. Y una goma con la que uniremos el sacapuntas al puntero láser. De manera que el botón del láser esté siempre presionado. Y vamos a ampliarlo. ¿Cómo? Dispararemos la luz láser sobre la gota. La gota actuará de lente. La luz láser entra dentro de la gota. Se disfracta. Se desvía al entrar y al salir. Y al desviarse al salir, al difractarse al salir, se amplía. El haz se abre. Si dentro de la gota hay un microorganismo que genera una sombra, esa sombra también se amplía. Al otro lado pondremos una pantalla, una pared, y veremos esa sombra, veremos esos microorganismos ampliados. Eso sí, necesitamos una sala totalmente a oscuras. Pues vamos a una habitación donde no entre ni un solo rayo de luz. Vamos a buscarla. ¿Qué os ha parecido? Increíble nuestro microscopio, ¿verdad? Os vamos a dar unas pistas para que lo podáis hacer en casa, para que podáis superar este reto. La primera, vuestra muestra de agua. No podéis coger agua del grifo, porque en el agua del grifo no vamos a encontrar microorganismos. Tiene que ser agua de un charco, de una charca, del río... Lo que os decía, si no podemos cogerla de ninguno de estos sitios, un poquito de azúcar a modo de comida en el agua y lo dejamos fuera, en la ventana. A ver qué es lo que nos crece. Muy importante, que tengamos la sujeción tanto de la jeringuilla como de nuestro láser de manera que no lo toquemos para que no se produzcan vibraciones. Y si quieres jugar con los aumentos, tienes que intentar hacer una gota muy pequeñita, lo más pequeñita posible. Y jugar con la distancia entre la gota y la pantalla, la pared. Una gota de un milímetro y una distancia a la pared de medio metro te va a dar unos aumentos de unas 250 veces. Así que juega con eso. Mantén el sistema estable y más o menos separado para ver más. Os dejamos con este reto. Tenéis toda una semana para hacerlo, para ver cómo os funciona mejor. Nosotros volveremos. Será el viernes que viene. No nos falléis. Training Wheels Training Wheels Gracias por ver el video.